¿Estás bien, Potrix? La verdad es que no ¿Por qué? ¿Qué te pasa, coño? Hay un dolor de cabeza flipante aquí No te preocupes, hombre, que todo irá bien, Potrix Tú confía Lo que pasa, Potrix, es que hay que llevarse un par de rellencillos, ¿eh? Tenemos que coger rehenes, porque si no, no íbamos, claro Pero cógelos cerca, coño No hay nadie, Potrix, espérate, estoy dando la vuelta aquí Como mucho, de aquí De aquí Para adelante Voy a dar una vuelta Voy a decir respawn No se puede entrar sin rehenes, tío No se puede entrar sin rehenes, tío Y no te preocupes, pero no te preocupes No hay rellenes, tío No se puede entrar sin rehenes, ¿en serio? ¿No puedo entrar sin rehenes? Si viene policía, la lías Eh, cogete un rehen local ¿Sabéis cómo, no? El Manar Rápida, ¿sabes? Me lo dijo a mí No, no, si es que lo que no hay son rehenes locales, amigo ¿Ni más lejos? Sí, pero más lejos que tiene que bajar el potro con el rehen aquí dos horas No, los mete en el coche Ah, potro, pídate uno de estos Tiene el drift y aquí hay Apúntales por la espalda Con la pipa Y los agarras Los agarras con G Otro Madre mía, el potro está en el quinto limbo, tú Madre de Dios Ese por la espalda, el de azul Muy bien, potro ¿Puedes meterlo? ¿Y qué hago ahora, tronco? Dice mi hermano que lo metas en el coche Pero yo recuerdo Que no, que no, eh No, se puede, tronco ¿A que no? Sube Hermano, ya decía yo que no No me puedes meter en el coche, cabrón Déjame en el barrio, tronco, un momento ¿Cómo, cómo? Déjame en el barrio un momento, tronco Porque no me va bien la cabeza No jodas, tío Tío, que el potro se tiene que ir, tú Se ha cagado el cabrón Se ha cagado encima, el potro ¿Se va a dónde? No sé, dice que lo deja en el barrio No lo ve claro el potrillo, eh Bueno, hermano, pues Pues tú me dirás ¿Qué hacemos? Lleva un roal de mierda el potro en el culo que flipas, tío ¿Y cuántos sois? O sea, tronco O si le estoy diciendo que me dura la cabeza Se ha cagado La excusa barata, potro, cabrón Hola, hola Nada, somos dos, tú O vienes o estamos más F que fin Mira, escucha Tu hermano es el que hackea, ¿no? Afirmativo Vale, pues Déjame Déjame la pima, potro Tú secuestras, tu hermano te mete en el coche Y te dejan la puerta Y luego tu hermano baja Y abre las vitrinas con la escopeta Sí, el tema de que Oye, ¿en tu casa tienes alguna pipa por ahí? Porque si se va por otro Ya no tenemos ni pipa, ya Mira, a ver Si hay, píllala No tengo llaves, yo Puta madre, tío Ahora voy para allá Pues nada, a dormir Darme un segundo El robal de mierda De potro, tío Te doy una pipa ¿Yo tengo que agarrar a quién? Ah, yo tengo que meter a potro Tengo que agarrar a potro Y meterlo en el vehículo Hostia puta Hostia puta Vale, vale, ya está bien potro Pensaba que no, pero está bien ¿Entonces no voy? ¿O voy? Sí, sí Bueno, si quieres ven Si quieres ven, sí, sí No, tranqui Si no necesitáis pipa está Tú con las movidas del drift Así somos cuatro, ¿eh? Es que esto son cosas del drift Vale, potro Tengo una idea, ¿vale? A ver Tú agarra Agarra al subnormal este Yo te agarro a ti Y os meto los dos en el coche ¿Qué te parece? Pues que no vamos a salir ¿Tampoco? No sé, prueba, ¿eh? Pero... Vale Prueba Si quieres, prueba Al primer toque pillas por la calle Claro, claro Es que la cosa es probar, ¿sabes? La cosa es probar las historias, potro No Puta madre A ver Es que pierde por la espalda, ¿vale? Aquí en medio, o sea... Me has dicho el primero que vea por la calle Coño, no, pero no me seas... Hay que explicarte las cosas Como los niños de cinco años No, no, si es que no... ¿Tú llevas máscara? Pues nos están viendo que sí Hay rehenes aquí al lado, ¿eh? Pues entonces, tronco Que venís ya Vamos, vamos Si te cae rehenes Vamos pa' allí, vamos pa' allí Otro robal de mierda Otro robal Otro robal de mierda No os pon la máscara, tronco Es la gente, macho Pero, tronco, ¿pero tú qué? ¿Pero qué? ¿Eres una monja? ¿Pero qué monja, tronco? Se trata de hacerlo lo más limpio que se pueda Miguelito Es lo mismo aquí Que tiene menos luces que un avión de... Tú siempre estás igual con las luces Siempre estás igual Siempre la culpa de los demás Escucha, es lo mismo que lo coges aquí Que lo coges allí, donde estábamos No, porque... Dan menos el cante Venga, coge al del Frankfurt Venga, que es el mismo cante ¿Qué Frankfurt? ¿El de aquí? ¿No lo ves? ¿A la izquierda? Se puede Cógelo Y lo baja... Llévalo directamente para allí Que ya estás al lado Tronco Tronco, tronco No jodas, tío Tronco, cruza, cruza A la tienda A ver, ahora, ahora Tronco, ahora Cógelo, tronco Pero cógelo Tronco Los que están allí en... Pon zombie Coge a... Al que está... Pero si es que se van todos Escúchame Antes me dice... Me dice No, tronco, aquí en medio No, que es una semada Y mira, mira Están todos corriendo Por el medio de la ciudad Hijo de puta Por culpa tuya, gilipollas Porque te frena... No, no, no Siempre la culpa de los demás Es que me la culpa de los demás Escucha No, es que te ríes De la situación Cuando la culpa es tuya Es que no me jodas, macho No, no, la culpa no es mía La culpa no es mía Venga, dale Mira, tronco Este por la espalda No puedes cogerlo Otro aquí en la joyería En la puerta de la joyería En la puerta de la joyería Te ha dicho Acércate sin arma Y cuando Jesús se la pone Acércate sin arma primero Que si no se van huyendo ¿Entiendes? Venga, tronco Que puedes Vamos, tronco Sin arma Y luego con arma por detrás Eso es, tronco Tronco, tronco Tú no estás viendo Que se van, tronco Me estoy partiendo, joder Meta este de blanco Para dentro Así puedes una hostia Me cago en la puta Hijo de puta Ay, Dios Qué risa, cabrón Bueno, potro No te preocupes No hace falta Que coja a nadie ¿Por qué, tronco? Está abierta la joyería No jodas Tanto rollo para esto Venga, pues tira Y dándole No, no Está abierta Que la han abierto Está abierta Que ya está hecha Otro O eso dale A ver Pues nada Es para casa No quería hacerla El cabrón De puta madre No, no querías hacerla No querías hacerla Veías fallas ¿No? Por mí, sí Es que tu plan es Era ir Y atracar Pero es que el final Te falla No, no, no En tu cabeza falla Pero en la mía no En tu cabeza falla Porque no lo has hecho nunca Pero es que es así ¿Qué quieres hacer? ¿Una súper emboscada o algo? ¿Una joyería? No, de súper emboscada No, duro Pero Somos tres personas, tío Uno hackea Y los otros dos entran El otro día se fue la Kairi Sola con el portugués Y los dos lo hicieron ¿Qué fallos había en ese plan? Ninguno ¿Cómo que no? No, ¿cómo que no? Como que es una joyería Qué malo que hay tres Pero saber por qué caminos vas a ir Por qué caminos puedes Por qué no puedes No, tronco Hablas las cosas No, tronco, no ¿Cómo que no? Vete a dormir, tronco Vete a dormir No, duérmete tú, hijo de puta Vete a dormir, tronco Lavate el culo Y vete a dormir, tronco No, no Cómeme la polla Te meto dos guayas Te meto dos yemas Menudo malandro, bache Es que yo nunca he dicho Que lo mío sea esto Son las peleas, ¿no? Esto Ya, bueno, entre copillas No, entre copillas Cuando quieras te subo el ring Y te reviento Vale, vale, vale Venga, Potro Buenas noches Voy a mirar una cosa Y ahora vengo En todo caso Si no vengo Porque, pues, no hay Ya, ya No hay pan Pa' fumar Ya, Potro, ya Adiós, Potro Sé feliz, amigo ¿En cuánto crees que está lista? ¿En cuánto puede estar lista? Me llevará una hora por lo menos Bueno, veré pronto ¿Otro se va o qué? Sí Hacemos el A de momento Hacemos el A Y hacemos luego lo otro Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está